salmo capítulo 50 el dios de dioses jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone de sion perfección de hermosura a dios resplandecido vendrá nuestro dios y no callará fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto de sacrificio y denunciarán los cielos su justicia porque dios es el juez oye pueblo mío y hablaré escucha israel y testificaré contra ti yo soy dios el dios tuyo no te reprenderé sobre tus sacrificios ni por tus holocaustos que delante de mí están siempre no tomaré de tu casa becerros ni machos cabrío de tus apriscos porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados conozco todas las aves de los montes y en mi poder están las fieras del campo si yo tuviese hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud tengo de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos sacrifica a dios alabanza y paga tus votos al altísimo invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás pero al malo dijo dios que tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca pues tú que aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras si veías al ladrón tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño tomabas asiento y hablabas contra tu hermano contra el hijo de tu madre ponías infamia estas cosas hiciste y yo he callado pensabas que de cierto sería yo como tú yo te erguiré y pondré las delante de tus ojos entended ahora esto los que os olvidáis de dios no sea que arrebate sin que nadie libre el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenar es su camino le mostraré las la salud de dios